El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Nako amara soya Yesu, uundue. Begu unu, mutangaje. Yuhari kure imana, yangizue. Yuhari kure imana, nako amara soya Yesu, uundue. Yuhari kure imana, nako amara soya Yesu. Yuhari kure imana, nako amara soya Yesu, uundue. Yuhari kure imana, nako amara soya Yesu, uundue. Yuhari kure imana, yangizue. Nako amara soya Yesu, uundue. Yuhari kure imana, nako amara soya Yesu, uundue. Yuhari kure imana, nako amara soya Yesu, uundue. 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 Nako amara soya Yesu, uundue.